La Galería del Museo se abrió en 1987, comenzamos básicamente con artistas del siglo XX y del siglo XXI y de la manera en que muchos de los artistas de la Galería han ido muriendo, pues vamos reemplazándolo con artistas nuevos y es el caso de los tres artistas que tenemos actualmente en la Galería, que son Jorge Caviezes, peruano, Gonzalo Fuenmayor, colombiano y Rubén Rodrigo, español. Estos tres artistas son muy interesantes porque los tres ya son protagonistas y son nombres importantes en cada uno de los países. El mayor de ellos, Jorge Caviezes, nacido en 1971, su trabajo se sienta alrededor de lo que es la potencia de la geometría y cómo la geometría habita los espacios. Entonces vemos en cualquiera de sus obras sobre linos limpios, cómo maneja la línea, los círculos, los cuadrados y siempre dentro de esa identidad muy particular peruana. Otro artista colombiano es Gonzalo Fuenmayor, él creció en Barranquilla, pero después fue a estudiar a los Estados Unidos, vivió en Nueva York, actualmente vive en Miami y él habla como de ese proceso personal que él ha vivido participando de dos culturas, donde vemos como un McDonald's, que es un símbolo de identidad norteamericana, se fusiona la idea del M de McDonald's con la identidad colombiana del Macondo y todo ese proceso de tropicalización de su obra. El tercer artista, Rubén Rodrigo, es un extraordinario pintor, influenciado por todo lo que fue el expresionismo norteamericano. Lo en que le interesa es exactamente el juego del color, el accidente y cómo los colores se potencian entre ellos mismos. La Galería del Museo va a estar abierta de 10 de la mañana a 6 de la tarde y nos encantaría tener la mayor cantidad de público disfrutando de estas exposiciones.